Muy buenas tardes. 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 Dice Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí el salmista, en cualquier generación está hablando de esa renovación que cada uno debe lograr. En las palabras de la verdad profética, en las palabras de la verdad profética diremos que aquí está David promoviendo reavivamiento espiritual, reforma espiritual, un cambio. Y Salmos, También dice, y renueva. Esta palabrita tiene que ver con cambio, con reforma, con reavivamiento, con resurrección, con renovación en la vida espiritual. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el objetivo del cristiano. Este es el objetivo del evangelio. Este es el objetivo del mensaje de Dios. Este es el objetivo de la verdad presente. Traer una reforma, un reavivamiento verdadero, una renovación a través de nuestro Redentor. Así que le damos la bienvenida a usted, oyente, aquí en la 990 AM, en el Metroplex de Dallas, Texas. Hoy es el periodo que nos toca aquí en el programa de poder compartir palabra de Dios, profecía, mensaje de crecimiento. Gracias a todos ustedes que se han comunicado con nosotros. Y aquí estamos, fiel al deber. Gracias por sus oraciones, sus comunicaciones, por su apoyo, su apoyo económico también. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos hable en esta tarde. Oremos. Querido Dios, muchísimas gracias, Padre, por la salvación. Gracias por inspirar a tus hijos a estar aquí en este programa hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra nos invita a creer en un reavivamiento divino, en una reforma divina, en una renovación divina, en una reestructuración basada en tu palabra. Ayúdanos a creer en ella. Ayúdanos a esperar de ti una transformación verdadera. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a elevarnos. Ayúdanos a elevar el estandarte. Ayúdanos a levantar la bandera de Manuel que ha caído. Ayúdanos, cueste lo que cueste. Gracias por acompañarnos y hablarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido analizando, hermanos. Si usted nos acompaña por primera vez, bienvenidos. Si usted ha estado con nosotros, alabados al Señor, pase la voz, pase la voz para que sigan escuchando esta estación, la 990 AM. Pueden escuchar nuestra radio en línea. 7 días, 24 horas. Radio La Verdad Profética. Pueden ir a laverdadprofética.com y allí pueden hacerle clic y encontrar nuestra radio para más fácil. Pero si usted quiere escucharnos en su móvil o su tableta, hay una aplicación bien simple. Usted va a aplicaciones y baja la aplicación que se llama Listen to My Radio. Básicamente es el número 2. Y una vez encuentre esa aplicación, la baja a su tableta o a su móvil y activada. Solamente debe describir el nombre del programa. La Verdad Profética. Todo junto, sin espacio, sin puntos. La Verdad Profética. Y usted podrá escucharnos en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Caracas, allá en Madrid, allá en Bucarest, allá en China, en Guatemala, en Coatzacoalcos, allá en el DF, allá en el Estado de México, en Guanajuato. Usted puede escucharnos en cualquier esquina del mundo si tiene esta aplicación. Y si no, también puede escuchar la radio de la 990 por internet, que es bien fácil. Usted va a TuneIn. Todos los que están bien familiarizados con este programa, TuneIn. Una vez tenga la aplicación, solamente debe de poner FKCD. FKCD. O Farmersville, Texas. Y hágale clic y escuche. Comparta. Así que ya sea que nos escuche a través de nuestra página o con nuestra aplicación, ListenToMeRadio. O vaya a laverdadprofética.com y allí usted podrá escuchar la radio mucho más material del que aquí compartimos. Muy bien. La profecía que hoy vamos a analizar está en el libro de Amos. El libro de Amos. Mire lo que dice. Una profecía interesante. Abra su Biblia, habla su Biblia conmigo y leamos juntos. Amos capítulo 3. Y dice así, queridos hermanos. Capítulo 3, versículo 6. Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Aquí Amos está hablando figurativamente, simbólicamente, proféticamente, al pueblo de Israel. Amos está entre los profetas menores que en el pasado recientemente estudiamos una escuela sabática sobre este gran profeta. Y este profeta tiene interesantes profecías para el pueblo de Dios, tanto en los días de Israel Antiguo como el Israel Moderno en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos de que Dios hace un recordatorio a su pueblo y le dicen a Amos 3.1. Oíd palabra que ha sido hablada, que ha hablado Jehová contra vosotros. Saben que el Señor, el Señor tiene palabra en favor de nosotros, palabra de afirmación para nosotros, palabra en el que nos recuerda sus promesas y palabra en contra de nosotros. Pues esta profecía de Amos 3.1 es una profecía, es una profecía, es una palabra en contra de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Ahora ustedes dirán, hermano, ¿y qué tiene que ver el Israel Antiguo con el Israel Moderno? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Interesante, interesante punto. Miren lo que dice el espíritu de profecía con respecto a esta situación. ¿Será que nosotros como pueblo también somos el Israel de hoy? Quiero leerles en el libro Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Miren lo que dice, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy, hablando de quién, de nosotros los adventistas del séptimo día. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones. Vemos a las claras de que Dios aquí está diciendo de que él tiene un Israel. Y el Israel de hoy es su pueblo, es la iglesia. Así que la profecía que dan a Mos, capítulo 3, versículo 1, a Israel, es una profecía crítica. Es una profecía donde manifiesta de que el pueblo está en rebelión. La pregunta es, hermanos, recuerdan el pueblo de Israel antiguo, cuando Dios lo saca de Egipto, en vez de pasar las pruebas, quería regresar a Egipto. Egipto significa mundanalidad, pecado, vivir bajo esclavitud de la iniquidad. Yo les pregunto a ustedes, nosotros como pueblo, hemos salido totalmente del mundo, hemos salido totalmente del pecado, de la iniquidad, de lo que Dios no aprueba. O estamos igual que el pueblo de Israel, regresando, por decirlo así, a Egipto. Miren lo que dice, una cita interesante, estoy leyendo en este libro que se llama Servicio Cristiano. Servicio Cristiano. Y miren lo que comenta sobre la condición de nosotros como Israel moderno y lo que estamos haciendo. Dice así en la página cuarenta y nueve y cincuenta. Palabra de Dios comenta y dice así. Página cuarenta y nueve y cincuenta. Aquí estamos buscando la página y dice así. Me lleno de tristeza. Esta es la profeta de Dios. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La palabra apostasía no tiene nada que ver con Babilonia. La palabra apostasía no tiene que ver aquí con rechazo de Dios. Solamente está diciendo la condición del pueblo que es apostasía. Exactamente como el pueblo israelí antiguo. Esto nos ha separado de Dios. El orgullo, esto es apostasía, el orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros y sin embargo, todo esto está pasando, y sin embargo, la opinión general es, todos dicen, que la iglesia está floreciendo. Y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Hermanos, recuerden Amós 1, 3. O mejor dicho, Amós 3, versículo 1. Dice que el pueblo tenía que recordar que Dios lo había sacado, pero el pueblo quería regresar a Egipto. El pueblo quería continuar en la esclavitud. El pueblo quería continuar en pecado. ¿Qué con el Israel moderno? Sigue diciendo la cita. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Oigan bien, nosotros estamos peor que el Israel antiguo. El Israel antiguo quiso regresar, pero no regresó. El Israel moderno fue sacado de Egipto de la mundanalidad, a una vida mejor, a venir a ser criaturas nuevas en Cristo, pero dice la inspiración que el Israel moderno no es que quiere regresar a Egipto, está regresando firmemente hacia Egipto. Y esto se escribió hace más de 100 años. Así que el Señor tiene palabra dura contra nosotros. Amós 3, 1. Oí de esta palabra que habla, oh Jehová, contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Entonces, en Amós 3, Dios le está hablando a un pueblo, a un pueblo rebelde, a un pueblo que en vez de continuar más lejos de donde lo sacó, este pueblo está regresando firmemente de donde lo sacó. Y por lo tanto, en el versículo 6 dice, tocaráse la trompeta en la ciudad, Israel, y no se alborotará el pueblo. Quiere decir, hermanos, que aquí Dios está profetizando que cuando Él venga y amoneste al Israel, a su pueblo, no se va a alborotar si escuchará el sonido de la trompeta. No se alborotará, no se molestará, no se inquietará. Es precisamente lo que está ocurriendo. Cuando se predican estas verdades, cuando estas cosas salen a la luz, empiezan a poner todas sus defensas. Eso no es cierto, eso no es para nosotros. Lo está malinterpretando, no lo está explicando bien, no, lo está sacando fuera de contexto. Si usted escucha esas voces, es precisamente la reacción de que la trompeta está sonando. Aún varios de los creyentes de la verdad presente dicen, yo no creo que eso sea cierto porque ninguno de los grandes que yo escucho ha hablado o dice eso. Ah, bueno, le voy a decir qué dice Dios. Oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Hemos estado analizando, hermanos, el mensaje de 1888 y hoy el tema se titula Elena de White y 1888. ¿Qué fue lo que dijo la profeta de Dios? ¿Qué fue la reacción de ella cuando vino el mensaje? ¿Por qué es que los líderes y los teólogos más grandes y pesados de la organización rechazaron el mensaje? ¿Será que ella siguió a sus reverenciados líderes? ¿Será que ella siguió el comportamiento de estos que traicionaron la fe? Y sí, con puestos y de los más grandes puestos en la organización. Hermano y hermana, si usted por primera vez nos escucha, yo no estoy hablando de algo que no está escrito. Estoy hablando de algo que está escrito en la historia que nuestra iglesia experimentó. Usted y yo debemos de seguir fieles en la iglesia, pero conociendo estas cosas para no repetir la historia. Entonces Amós, capítulo 3, versículo 7, dice Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si la hermana White es profeta de Dios, y el mensaje que John C. Wagoner, el mensaje del otro ángel que vino en 1888, hace más de 120 años. Si este mensaje era de Dios, la pregunta es, ¿cuál fue la reacción de la hermana White? ¿Fue la misma que los grandes líderes de aquel entonces? ¿Será la misma de todos los que hoy siguen rechazando el mensaje? Precisamente ayer estaba recibiendo llamadas de hermanos y amigos que nos escuchan, unos diciendo de que, no hermano, es imposible vivir en santidad, es imposible vivir en victoria, somos débiles. Entonces, platicaba con un hermano y me decía, hermano, Dios me entiende, le digo, a ver, ¿qué es lo que Dios entiende? Porque, recuerda, en el tema anterior hablábamos que el mensaje de 1888 presentó a un Cristo diferente al que se predica ahora. El que se predica hoy es un Cristo que todo lo tolera, todo lo pasa, todo está bien, así como estás te va a llevar al cielo. Siempre y cuando lo aceptes y les des buenos diezmos y vendas tu casa para donarlo a la causa y la obra. Porque ahora tenemos una obra más grande. La gente piensa que haciendo eso ya van derechito al cielo. El Cristo que predicó John C. Wawner, el que vino en el mensaje de 1888, fue aquel, el Cristo que dice, no peques más. El Cristo que sacó a Pedro de estar hundido y matarse en el pecado, en la duda, en la incredulidad. El Cristo que sacó a su pueblo de Egipto para traerlo a santidad. Ese Cristo, un Cristo que perdona, pero que restaura completamente, no deja las cosas a medias. Ese Cristo trajo John C. Wawner. Entonces me decía, este hermano me decía, yo le decía, hermano, pero, pero, ¿verdad que usted tiene una esposa en su país? Ay, hermano, pero el señor entiende, me dice, el señor entiende que la carne es débil, por eso yo tengo otra mujer aquí. O sea, el muchachón tiene dos mujeres, la legal en su país y la que satisface la carne aquí en este país. ¿Y qué? Dios entiende. Todo está bien. Este es el estilo de vida del cristiano hoy día. Entonces, viene Dios a través de John C. Wawner, traen un mensaje y la pregunta es, ¿será que la hermana White hizo lo mismo que el resto, rechazarlo? Eso vamos a ver en los siguientes minutos. Estoy leyendo ahora lo que todo adventista debería saber sobre 1888, página 25, o el capítulo número 4. Se titula, El respaldo de Elena de White. Querido hermano, al final de todo esto, lo que queremos invitarle es una evaluación. ¿Qué Cristo es el que usted sigue? ¿Qué Cristo es el que está en su vida? ¿Qué Cristo es el que está en nuestra iglesia? ¿A qué Cristo estamos adorando? ¿Al de santidad o al de iniquidad? Y miren lo que dice. Por eso leía Amos capítulo 3, una profecía que todo adventista del séptimo día sabe que Amos 3.7 se aplica a la profeta Elena de White en nuestro caso. Que Dios le reveló a ella un sinnúmero de verdades, de eventos, de condición de individuos y de la organización adventista del séptimo día como profeta de Dios. Hermanos, mi nombre es Miguel Martín. Cuando usted guste platicar conmigo, con gusto, aquí estamos para atenderle. Lo que quiero que captemos es esto, de que hay muchos que presentan a la hermana White solamente como una profeta que habló cosas buenas. De la ciencia, de la salud, de una mujer que habló solamente de Cristo, pero Cristo manipulan sus escritos. Otros, otros les fascina citar a la hermana White solo para recaudar diezmos y ofrendas y donaciones. Y todo eso es cierto, pero también fue una profeta que habló en contra de todo lo malo que estaba haciendo la iglesia y que ella vio en profecía que iba a hacer. Por eso en Servicio Cristiano, página 49 y 50, ella profetizó que la iglesia iba a retroceder hacia Egipto. La iglesia iba a continuar en su orgullo, en su avaricia, en la duda, en la iniquidad. Y que perdieron de vista a Cristo, su líder. Ahora, su vida dirá si es cierto, es falso lo que ahí dice. Pero, ¿cuál fue el respaldo de Elena de White? Estoy leyendo en la página 25, dice así. Elena de White respaldó de corazón el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Yo creo que aquí está el mensaje de esta tarde. ¿Qué hizo Elena de White? Si recuerdan, en uno de los estudios anteriores, les compartí lo que hicieron los líderes grandes, los máximos, la autoridad máxima de la organización. En la página 36 dice, los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la asociación general George Butler. Otro de los grandes que se opuso fue Kilgore. Otro bien famoso fue Urias Smith, página 44. Urias Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler en el congreso de Minneapolis. Página 44. Al no tener, que es lo que comúnmente ocurre, al no tener convicciones propias, ¿quiénes? Era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Por qué iban a subirse en el carro, figurativamente hablando, de dos jóvenes, pastor John C. Wagoner, venidos de la costa oeste, que ni siquiera tenían un gran registro de servicio en la iglesia? Mientras que el pastor Butler, Smith, Morrison y otros eran dirigentes de larga data. Si Anás y Caifás lo rechazaron, ¿por qué Juan Pedro iba a seguir a Jesús? ¿Por qué Sofía iba a seguir a Jesús? ¿Cómo? Si mis líderes tienen la experiencia y lloran mucho y han estudiado lo suficiente, si ellos ven que esto no tiene luz, pues yo tampoco lo acepto. Eso hicieron uno tras otro de los líderes. Hoy día hay hombres que manipulan la historia y quieren aparentar que solamente fue uno el que rechazó. Pero bendito Dios y bendito este pastor que se llamó Arnold Valentín Wallencamp, el autor de este libro que la misma iglesia publicó, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Porque él en sus libros fue bien claro citando la historia y los libros del espíritu de profecía. Sin embargo, hay otros que manipulan la historia, ponen a mal a John C. Waboner, aún a la hermana White y quieren rescatar en el 2015 aún a sus reverenciados líderes como Urias Smith, Morrison, Kilgore y sobre todo a George Butler. Es más, se han escrito libros en favor de ellos, pero ninguno en favor de John C. Waboner. Interesante. Si ustedes creen que esto es mentira, déjenme leerle otra cita, página 45. Dice así. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron en cómplices. Hermanos, ustedes saben que la palabra de cómplices tiene que ver con con una maraña, con con engañar, con con astucia, pero astucia satánica. ¿Y qué pasó? Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron en cómplices del pecado de rechazar el mensaje de la justificación por la fe al actuar con en conformidad con las leyes de la dinámica de grupos. ¿Cómo? Dice aquí, yo lo estoy leyendo, lo que todo adventista debería saber sobre 1888, página 45. Como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. Elena de White lo puso así. La influencia de una mente, se estaba refiriendo a George Butler y a Urias Smith. La influencia de una mente sobre otra es un poder muy fuerte para el bien cuando está santificada, pero es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Los hombres se convierten en tentadores de otros hombres, se acarician los sentimientos fuertes y corruptos de Satanás y ellos ejercen un poder magistral y constrictivo. Así que ahí está la contraparte. Por un lado tenemos a los que rechazaron que fueron los grandes y por el otro lado tenemos a la profeta de Dios, Elena de White. Si lo que John C. Wawner traían eran del cielo el mensaje del otro ángel a la iglesia adventista primero, ¿cuál fue la reacción de Elena de White? Y aquí está. Elena de White respaldó de corazón el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Estoy leyendo lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Ella cuenta que su reacción cuando escuchó a Wawner y a Jones en el congreso de Minneapolis fue, Cada fibra de mi corazón dijo amén. Hermanos, ella no solo dijo que era de Dios el mensaje, Ella dijo que cada fibra de su corazón dijo amén. Cada palpido, cada reacción en su cuerpo dijo amén, amén, amén. Ese es mensaje de Dios. Por eso dice Amós capítulo 3, versículo 7, Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y aquí una de ellas. Si el mensaje que John C. Wawner traía eran de Dios, Tenía que concordar con el espíritu que tenía Elena de White. Y Elena de White que dijo en el congreso de Minneapolis, Dijo, ese mensaje es de Dios. Era natural que apoyara este mensaje, Ya que ella misma lo había estado predicando durante años. En un sermón en Roma, Nueva York, el 19 de junio de 1889, Unos siete meses después del congreso de Minneapolis, Dijo Elena de White, Se me ha preguntado, ¿Qué piensa de la luz que estos hombres, A.T. Jones y E.G. Wawner, están presentando? Pues, que la he estado presentando, contestó ella, Durante los últimos 45 años. ¡Wow! Oigan hermanos, si ella era inspirada por Dios, Y John C. Wawner eran inspirados por Dios, Ese era el punto. Tenían que estar de acuerdo. Ella le preguntaron, ¿Usted qué opina de ese mensaje? Ella dijo, ¿Esto es lo que yo estaba enseñando por los últimos 45 años? Pero si era cierto esto, La pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué los grandes de la iglesia, No tenían la misma opinión que ella? ¿Por qué los grandes, Que dirigían no solo al congreso, Sino a la iglesia a nivel mundial, Rechazaron lo que ella miraba como el mensaje de Dios? La respuesta es simple. La razón era, De que ellos, No tenían, El mismo, Espíritu, De Dios. Yo quiero hacerle una pregunta, Querido hermano y querida hermana, Usted que nos escucha, Si es primera vez que está con nosotros, Pues bendiciones, Gracias por estar aquí en su programa, La Verdad Profética. Visite nuestra página, LaVerdadProfética.com, Allí, Usted va a encontrar los estudios anteriores, En esta programación, Aquí en la 990 AM, En el Metrofex de Dallas, Pero hermanos, Yo le pregunto, Usted, ¿Qué espíritu manifiesta? ¿Qué espíritu manifestamos? El que traía John C. Wawener, Y el que manifestó Elena de White, Cuando vino el mensaje, O el de los líderes, Cada vez que hay controversias, El liderazgo siempre pelea, Cuando se trata de la doctrina, Pelea por lo que Dios condena, Pelea por lo que Dios no aprueba, Pelea por lo que Dios no está sosteniendo, Siempre, Vea la historia, Siempre los que Dios usa para traer un mensaje, Reafirmar un mensaje, Revelar un mensaje, Sostener un mensaje, De él, Siempre son rechazados, Pero Elena de White, En vez de tomar la posición de los líderes, Y los que rechazaron, Tomó la posición de los que eran rechazados, Y cuando se le preguntó, ¿Usted qué opina? Dijo, Esto es lo que he estado enseñando, En los últimos 45 años, ¿Por qué los demás entonces no lo habían visto? ¿No que tanto reverenciaban, Y apreciaban, Y seguían la voz de la profeta? Pregúntese dos veces, Cuando un líder está sosteniendo, Un libro del espíritu de profecía, Pregúntese, ¿De verdad creen lo que está leyendo, O lo está usando, Solo por el momento? Yo sé que esto que estoy diciendo no gusta, Esto no cae bien, Pero hermanos, Llegó la hora de despertar, Tenemos que despertar, Por eso dice Amos 3, Versículo 7, ¿Acaso se va a tocar la trompeta en la ciudad, Y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, El cual Jehová no haya hecho? ¿Hablamos tanto de un zarandeo? Bueno, Ya empezó hermanos, El pueblo va a ser zarandeado, Aquí en Texas está siendo zarandeado, Aquí en Estados Unidos está siendo zarandeado, Y seguirá siendo zarandeado a nivel mundial, Dios no va a tocar la trompeta en vano, Si usted conoce de estas verdades, Levántese y háblelas, Háblelas en los sermones, Háblelas en los cultos, Los miércoles, Los viernes, Háblelo en cualquier medio, Televisión, Radio, Internet, Redes sociales, Texto, Whatsapp, Hágalo como pueda, Háblelo, 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 Compártalo, Saque copias de los estudios, Saque copia de estas verdades, Y mándeselos a cuanto más pueda, Llegó la hora de alborotar al pueblo, Dice la palabra de Dios, La voz de la verdadera trompeta, Va a alborotar al pueblo, Llegó la hora de salir, De ese estupor espiritual, De esa conformidad, La razón por qué estamos como estamos, Es porque como iglesia, Igual que los judíos rechazaron a Cristo hace dos mil años, Y lo siguen esperando, Así la iglesia rechazó el mensaje, Que pudo haberla capacitado para terminar la obra, Hace más de ciento veinte años, En mil ochocientos ochenta y ocho, Ay mis hermanos, Mis hermanos, Queridos hermanos, Palabra de Dios, La historia nos sigue hablando, ¿Cuál es nuestra reacción? Esto es lo que he estado tratando de presentar, Delante de vosotros, Y de vuestras mentes, Dijo Elena de White, Cuando el hermano Wagoner presentó estas ideas en Minneapolis, Fue la primera vez, ¿Qué fue? Fue la primera vez, Que escuché, De labios humanos, Una enseñanza clara, Acerca de este tema, Exceptuando las conversaciones, Entre mi esposo y yo, Miren hermanos, Si usted de verdad es adventista, Si usted de verdad dice que cree en el espíritu de profecía, Pastor, Anciano, Usted que me está escuchando, Que desescuche, Aquí hay un mensaje, Que no se nos dice del todo, Dice la sierva de Dios, Miren lo delicado, Lo sagrado, Lo puro, Lo poderoso, Lo divino, Que era el mensaje de mil ochocientos ochenta y ocho, La única que lo estaba presentando, Desde mil novecientos, Perdón, Mil ochocientos cuarenta y tres, Cuarenta y cuatro, Ella dice que tenía cuarenta y cinco años, De estar enseñando esto, Bueno, Desde mil ochocientos cuarenta y cuatro, A mil ochocientos ochenta y nueve, Dice que ella lo había estado enseñando, Pero que este tema, El mensaje que se dio en mil ochocientos ochenta y ocho, Dice, Cuando el hermano Wagoner, Uno de los pastores que trajo el mensaje, Presentó estas ideas en Minneapolis, Escuche lo que dice la profesora, Fue la primera vez, Que escuché, De labios humanos, Una enseñanza clara, Acerca de este tema, O sea, Yo les pregunto, ¿Qué se pasaron enseñando, Por cuarenta y cuatro años, El gran Butler, El gran Smith, El gran Morrison, El gran Kilgore, Y los grandes, De sabía otro, El gran Haskell, En cuarenta y cinco años, ¿Qué estaban enseñando? ¿Entienden por qué la iglesia iba para atrás, En vez de ir hacia adelante? ¿Entienden por qué la iglesia, ¿Entienden por qué la iglesia, Iba hacia Egipto, En vez de ir hacia la Canaán? ¿Entienden por qué la iglesia, Está tan mundanalizada, Hoy día, Y aún así, Decimos que Jesús ya viene, Y nos va a llevar, Ay, 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 Dijo Jesús, Por eso es que las rameras, Y los publicanos, Dijo a los judíos, Cuando estaban por, Llegar al punto, De que la gracia se les terminaba, Dijo, Ellos van delante de vosotros, Y hoy día, Hermanos, Las rameras, Y los publicanos, No son más que, Aquellos que consideramos, Falsas religiones, Aquellos que consideramos, Babilonia, Hablando de las otras iglesias, Porque no guardan el sábado, Allá, Dios, Tiene mucha más gente, Más fiel, De la que existe en la iglesia, Y si usted me está escuchando, Hermano, Usted es pentecostal, Usted es mormón, Testigo, Usted es cristiano, Evangélico, Siga adelante en su fe, Porque vendrá el momento, Donde Dios nos va a juntar, Pero Dios dice, Que tiene más fieles, En todas las otras iglesias, Que en la que profesa, Ser su pueblo, Fiel, Hemos bajado, Las normas, Nos hemos bajado, Del estandarte, Hay gente aún, De las otras iglesias, Que dicen, Que le pasó a la iglesia adventista, La iglesia adventista, Era el pueblo del libro, Del libro de la Biblia, Pero ahora es el pueblo, De los chistes, Es el pueblo, De los anécdotas, Es el pueblo, De los cuentos, Es el pueblo, Del show, El problema, Donde está, El problema está, En que, Rechazamos, El mensaje, De 1888, Y, La profeta, Elena de White, Dijo, Cada fibra de mi corazón, Dijo amén, Tengo 45 años, Dijo en 1889, Cuando le preguntaron, Que opina de este mensaje, Tengo 45 años, Que he estado enseñando esto, Y fue más allá, Dijo, En estos 45 años, Es la primera vez, Que escucho, De labios humanos, Este mensaje, A través del pastor, Wagoner y Jones, Que tan profundo, Que tan delicado, Que tan divino, Que tan grande, Que tan santo, Era este mensaje, Usted llegue a sus conclusiones, En verdad, Elena de White, Había presentado a Jesús, Como la base, De la salvación del hombre, Solo unas pocas referencias, A sus escritos anteriores, Y a su obra, Lo ilustrarán, En un picnic, Junto al lago, Gowak, Cerca de Battle Creek, Michigan, En mayo de 1870, Ella dijo, Años atrás, Les recomiendo a Jesús, Mi bendito salvador, Lo adoro, Lo alabo, Ojalá tuviera una lengua inmortal, Para alabarlo como deseo, Ojalá pudiera estar, Ante el universo, Reunido, Y hablar con alabanzas, De sus santos, De sus encantos, Incomparables, Desde ese momento, Pero especialmente, Después de 1888, La frase, Encantos incomparables, De Jesús, Aparece repetidamente, Cuando enfatiza, Lo indispensable, Que él es, Para la vida cristiana, Hermanos, Lo que estoy diciendo, Y encuentro aquí, Es, De que el pueblo de Dios, Como vimos en nota, En nuestras presentaciones, Había perdido de vista a Jesús, Y la verdad es, Que la iglesia, No está mejor, Que en 1888, La iglesia, De hoy, Del 2015, Ha perdido de vista, Al verdadero Jesús, Hermanos, Ni siquiera, Les estoy invitando, A creer, En las trompetas, O que el papa viene, O que, Que deje de comer, Esto y lo otro, No, No, Estamos hablando de algo, Tan básico, Que fue rechazado, Como organización, En 1888, Y que hasta hoy, La actitud, Y la manera, En que vemos la santidad, Demuestra que seguimos, Rechazando este mensaje, Hasta que usted diga, Basta con el pecado, Hasta que usted, Condene la iniquidad, Hasta que usted mismo, Se proponga, Superar, Su condición espiritual, No, Habrá hecho efecto, El mensaje de 1888, En 1882, Ella dijo, No es suficiente, Creer acerca de él, De Jesús, Debe creer en él, Debe depender completamente, De su gracia salvadora, Deje que el orgullo, Sea crucificado, Dijo, Y vista al alma, Con el manto, Sin precio, De la justicia de Cristo, Algunos, Dijo ella, Parecen sentir, Que deben ser puestos a prueba, Y deben demostrarle, Al señor, Que se han reformado, Antes de poder, Demandar sus bendiciones, Sin embargo, Esas queridas almas, Pueden pedir ahora mismo, La bendición, Ahora, Deben tener la gracia de Cristo, El espíritu de Cristo, Que les ayude en sus debilidades, O no podrán formar, Un carácter cristiano, Jesús, Anhela, Que vayamos a él, Como somos, Pecadores, Impotentes, Desválidos, Cuando, Ahora, Dijo la sierva de Dios, Más tarde, Dijo ella, Muchos, Están cometiendo un error, ¿Cuántos hermanos? Muchos, Lo dijo el 13 de noviembre, Esperan vencer, Por medio de sus propios esfuerzos, ¿Y cómo caen muchos de la verdad presente en esto? Creen que porque tienen, O tenemos el conocimiento de las profecías, Y tenemos el conocimiento de los libros, Ya estamos sellados, Eso es importante, Pero eso no da salvación, Solo da preparación, El que da salvación es Jesucristo, Y como es tan básico, Creen que ellos tienen que hacer algo por ellos mismos, Dice que muchos, Están cometiendo un error, Esperan vencer por medio de sus propios esfuerzos, Y por su bondad obtener la seguridad del amor de Dios, No ejercitan fe, No creen que Jesús acepta un arrepentimiento y contrición, Y así luchan día tras día, Sin encontrar reposo o paz, Y esta es la gente que ora ahorita por una cosa, Y se la pasa orando y orando, Orando por la misma por un mes, Cuando usted de verdad confía en alguien, ¿Cuántas veces le pide algo? Una vez, Bien pedido, Una vez, Creer en Jesús, Hermanos, Es tan simple como creer, Pero una vez se crea, Hay un cambio verdadero, Se ejerce la fe, Cuando el corazón está plenamente entregado a Dios, El amor surge en el alma, El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga, La voluntad es absorbida en la voluntad de Dios, Y lo que era una cruz, Llega a ser un placer, Elena de Juay creía que la justificación por la fe, Genera un compañerismo con Jesús, Que conduce a la victoria sobre la tentación, Cuando oyó grandemente necesario, Cuando oyó el grandemente necesario mensaje de Wagoner y Jones, En el congreso de Minneapolis, Naturalmente lo apreció, Lo aceptó, Ella esperó, Que ese mensaje despertara, La experiencia, Adormecida de los asistentes al congreso, Como estaban, Durmiendo, Y los enviara de regreso a sus casas, Con la gracia de Cristo en sus corazones, Y su mensaje en los labios, El último jueves del congreso, Primero de noviembre de 1888, El congreso concluyó el domingo 4 de noviembre, Ella dijo, El doctor Wagoner nos ha hablado en forma directa, Hay, 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 Luz preciosa en lo que él dijo, Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo, En relación con la ley, En la forma en que el doctor la ha puesto delante de nosotros, Ustedes dicen, Muchos de ustedes dicen, Es luz y verdad, Y sin embargo, Ustedes no la han presentado así antes, Lo que se ha presentado, Armoniza perfectamente, Con la luz, Que Dios ha visto bien a darme, Durante los años, De mi experiencia, Hermanos, Tenemos que ir concluyendo, El tiempo ha transcurrido, El mensaje es este, Elena de White, Apoyó el 300% del mensaje de John C. Wagoner, Desde el principio, Hasta el final, Cualquier otra cosa que le digan, Es puro cuento, Eso, Está registrado en la historia, Ahora, Le interesaría a usted saber, Cuáles fueron las reacciones, De los líderes, Cuando ella apoyó, A John C. A Wagoner, Hermanos, Nuestra radio, Radio La Verdad Profética, Transmite 7 días, 24 horas, Usted puede visitar nuestra página, LaVerdadProfética.com, O MiguelMartín.info, Pero aquí en la 990, Nuestro programa solamente sale al aire, De lunes a jueves, De 6 a 7 pm, Así que, Nos, Escucharemos la semana que viene, Sin embargo, Quisiera decirle, Por favor, Vaya y busque, Todo lo relacionado, Al mensaje de 1888, Todo, Vaya al internet, Vaya al ABC, Que es la tienda de la iglesia adventista, Pregúntele a su pastor, Pregúntele a su anciano, Pregúntele a su maestro de escuela sabática, Pregúntele a sus familiares, Comparta estas cosas, Llegó el tiempo de revolucionar a la iglesia adventista, Que vea donde está el error, Hemos rechazado el mensaje del otro ángel, Desde hace más de 120 años, En 1888, Y que, Le reveló Dios a la hermana jueves, Que era mensaje de Dios, Ella lo apoyó el 300%, Ella dijo, Esta luz, Que estos hombres están presentando, En uno de sus sermones, Durante una serie de reavivamiento, Con Jones en South Lancaster, Massachusetts, En enero de 1889, Ella dijo, Que él, Estaba presentando exactamente, El mensaje que el señor envió a su pueblo, En este momento, El verano siguiente, Ella dijo, El mensaje actual, La justificación por la fe, Predicada por los pastores, John C. Wawener, Es un mensaje de Dios, Tiene las credenciales divinas, Porque su fruto, Es para santidad, Esa es la parte, Que a la mayoría no le gusta, Les encanta hablar de Jesús, Pero no quieren hablar, De la santidad, De la pureza, De la perfección, De una vida, Sin pecado, Mis hermanos, Ha sido un placer, Será hasta la próxima semana, Aquellos que nos siguen en radio, La verdad profética, En línea, Bueno, Seguirán escuchando, Siete días, Veinticuatro horas, Que el señor me los bendiga, Y ha sido un placer, Haber estado aquí con ustedes, Bendiciones, Y en la nueve noventa, Será hasta la próxima semana, Nos despedimos, Con una oración, Querido Dios, Gracias por toda esta luz, Ilumina a tu pueblo, Inquieta el espíritu, Toca la trompeta, Y que sea alborotada tu iglesia, Para ver lo que hemos perdido, Desde mil ochocientos ochenta y ocho, En el nombre de Cristo Jesús, Amén, 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 Queridos hermanos, Queridos hermanos, Queridos hermanos, Probando, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.